que tengo en mi ipad? bueno amigos comencemos, vamos primero a meter mi ipad, voy a poner mi contraseña, entramos entonces lo primero que vemos es de que estoy en ios 15 así que que bien entonces yo tengo aquí en mi pantalla tengo el el stack enorme que se puede poner en el ipad y aquí en la pantalla tengo las aplicaciones normales de ios ok entonces ok a ver aquí tenemos esto aplicación de libros justo aquí la una serie shortcut que yo hice hace unos hace unos años y la aplicación de mi de mi lugar de pizza favorita de los scissors esa aplicación sólo funciona en eeuu y siguiente página tengo esto de fotos que lo voy a que lo voy a cubrir porque eso es privado aquí tengo unos juegos muchas aplicaciones que no uso porque esta ipad antes era de mi papá ok y después vamos aquí y aquí tengo de mi escuela mi cámara de seguridad santa tracker de google ok y otras cosas extrañas ok aquí tengo un montón de videojuegos y aquí tengo más videojuegos y aquí tengo netflix minecraft para controlar nuestros aires siguiente página y tengo aplicaciones que no uso bueno algunas y las usan como among us y también google slimes que lo uso para mis clases y aquí tengo aquí todas las aplicaciones aquí no las uso también tengo fortnite lo tenía antes de que lo quitaran bueno si vamos 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 a la siguiente página y vemos aquí tengo aplicaciones que no uso aquí tenemos que tengo plex spotify una lista de suscriptores reddit planta versus zombies para ver la internet powerpoint siguiente página esto tengo juegos y juegos cosas ok de páginas más juegos ok y tengo algunas cosas de interesantes y unas aplicaciones no uso algunos juegos algunos juegos algunos juegos open english yo no uso open english no importa y eso es lo último y aquí tenemos la app library así que ahora vamos a ver las aplicaciones que tengo aquí debajo ok primero tengo mensajes, safari, música, xbox, amazon, e-mail, información, i-movie, ya no uso i-movie para hacer mis videos, no se porque lo tengo ahí y aquí tengo aquí hay spreadsheet, cosas de mi escuela para codificar cosas y google docs y aquí tengo youtube tengo youtube gaming, youtube música, youtube estudio, youtube tele y youtube normal y eso es todo y aquí tengo las aplicaciones, aquí tengo disney bueno aquí solo se ponen las aplicaciones que he abierto, aquí tengo fortnite, traté de abrir, funcionó a ver, a ver si carga esto miren esta fortnite, si funciona ok eso fue mi tour adiós no olviden suscribirse, darle un me gusta y compartir este video con todos sus amigos adiós